Buenas pelos, buenas. You're looking good, baby. Eso es todo, pelo. Vivito, eh, vivito. Mídelo bien. Come on, Javi. There you go, Javi. There you go, mijo. There you go, no te haces nada, Javi. Go, Javi. Yeah. Yeah, mijo. Go for it, Javi. Ya pus, oui. Llévalo con el jab. Llévatelo pa' atrás. One, two, Javi. Así, llévalo, llévalo. Llévatelo, Javi, llévatelo, llévatelo. Ahí está. There you go, Javi. Así. There you go. Yeah. Yeah. Toma, puto. There you go, Javi. Pedro. There you go. There you go, Javi. There you go, Javi. Ata tus manos, mijo. Chúdate bien. There you go, mijo. It's like that, champ. Let's go. Llévatelo. Llévatelo. Yeah. 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 Come on. Go for it, mijo. Go for it. Go for it. Go for it. There you go, Javi. Bala. Keep your hands up. Come on. There you go, mijo. Eso, Víctor. Dale, Víctor. Dale, Víctor. Eso, Víctor. Dale, Víctor. Opracate bien. Púrate bien. Échale, Víctor. Dale, Víctor. Aplaca los pelos. Púrate quieto. Púrate quieto, pelos. Come on, Javi. Dale, Víctor. There you go, mijo. Chígalo, Javi. One, two. Ta pegando al aire. There we go. Dale, Víctor. Dale, tú puedes. Aplausos. 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 No, 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 no. No, no, no. ¡Deme Víctor, hijo! ¡Dale, Víctor! ¡Esa, Víctor! ¡Aquí estamos! ¡Dale! ¡Dale, Víctor! ¡Víctor, Javi! ¡Asa tu mano! ¡Hay tiempo, pelos! ¡Hay mucho tiempo! ¡Eso, Víctor! ¡Vamos, pelos! ¡Take your try, baby! ¡Let's go! ¡Échale, Víctor! ¡Eso, amigo! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Como, follow him! ¡Dígalo, Javi! ¡Dígalo, Javi! ¡Échale, Víctor! ¡Dígalo, mijo! ¡Ya, vos! ¡There you go! ¡Eso, Víctor! ¡Eso! ¡Dígalo, dígalo! ¡Dígalo! ¡Dale, Víctor! ¡Eso, Víctor! ¡Víctor, Víctor! ¡Eso, Víctor! ¡Ya! ¡Como, dalo! ¡Cómo, dalo, acomo, dalo! ¡There you go, Daddy! ¡There you go! There you go! ¡There you go! ¡Ah! Javi, Vicko! I got your face. There you go Javi. Yeah! Yeah! Síguelo! Síguelo! Acomódalo bien. He's getting weak Javi! Mídalo bien, mídalo bien. Acomódalo! Acomódalo! There you go Javi! Arrímate, arrímate! Llévalo para atrás! Push him to the... Tuma! Ahí está! Muy buena! Sube bien tus manos! Échale Vicko! Síguelo, síguelo! Síguelo Vicko! Mándalo a las puertas Javi! There you go! Buena, buena! Acomódalo Javi! Ahí, ahí! Acomódalo Javi! Acomódalo Javi! Come on Javi, you're looking good Javi! Acomódalo bien pelo! Ahí está! There you go Javi, ya va! There you go Javi, no! Come on Javi, you're looking good, mijo. There you go. There you go Javi! There you go! There you go. Take him to thegery! Let's go with example the wrong little nuns. Here's the truth.